Tanto que como, tanto que trago Tanto como le meto a la papa, yo como arepa también el frijol y nunca me engordo Tanto que como, tanto que trago Tanto como le meto a la papa, yo como arepa también el frijol y nunca me engordo ¿Qué es lo que te pasa, blanco? No se estén burlando Nosotros te lo decimos Bueno, bien, muchachos Tienes coladera ¿Cómo es eso? Tienes coladera Yo no lo sabía Tienes coladera Bueno, bien Tienes coladera ¡Ay, no más! ¡Qué queridís! ¡Ay, no más! ¡José, la compa de José! Tanto que como, tanto que trago Tanto como le meto a la papa Como mondongo también pescado y nunca me engordo Tanto que como, tanto que trago Tanto como le meto a la papa Yo como arepa también el frijol y nunca me engordo ¿Qué es lo que te pasa, blanco? Yo no sé, no sé Nosotros te lo decimos Bueno, bien, muchachos Tienes coladera ¡Upa! Tienes coladera ¿Qué va, hombre? Tienes coladera ¿Cómo vas eso? Tienes coladera ¡Ay, no más! ¡Ah, ah, ah, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, no más! ¡Es como indicated! Gracias por ver el video.